17 de octubre, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos informó que, de acuerdo al reporte emitido por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Sanapred, se han registrado 316 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gas y zaniza. Así mismo, en las últimas 24 horas el volcán Popocatépetl registró 5 explosiones, 3 el día de ayer a las 11.19, 15.21 y 16.51 horas, y 2 hoy a las 5.27 y 7.02 horas, así como 589 minutos de tremor de baja a mediana amplitud. El Cenapred precisó que, además, se presentó un evento vulcano tectónico el día de ayer a las 18.55 horas con magnitud calculada de 1.4 grados. Toda esta actividad está contemplada dentro del semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl el cual se mantiene en amarillo fase 2. En Morelos no se presentó caída de ceniza, al momento de este reporte no se tiene visibilidad el volcán, sin embargo cualquier evento durante el día se dispersará en dirección noreste. La CEP llamó a la ciudadanía a estar preparados en caso de caída de ceniza, por lo que se debe de evitar hacer actividades al aire libre, proteger ojos, nariz y boca, cerrar puertas y ventanas, tapar tinacos y otros depósitos de agua para evitar su contaminación, cubrir aparatos, equipos y evitar conducir el automóvil. Por último, la dependencia estatal pidió a la población no creer o difundir rumores que buscan crear confusión, y obtener información de primera mano a través de medios de comunicación, de las páginas oficiales de gobierno y de la CERN. Visited 27 times, 8 visits today. Visited 27 times, 8 visits today.